Soy Cesar Hinojosa y esta noche voy a preparar un biryani Los ingredientes que voy a utilizar van a ser pulpa de res Arroz, que ya está previamente preparado Cebolla, ajo, especias que voy a hacer como un curry Aceite y mantequilla Bueno, nuestro primer paso es hacer un curry Voy a empezar por cocer la carne Primero la voy a dorar para esto estar muy caliente Vamos a poner un poco de aceite de oliva Lo que voy a hacer es primero sellar la carne Y luego la voy a bajar tantito para que se termine de cocer en su jugu Ok, para que se selle la carne tiene que estar la temperatura muy fuerte Tiene que tener aceite y no se debe de mover para que por un lado ocurra la reacción de melar Y se caramelicen los jugos Voy a empezar a ponerle unas especias Como suena el comino Orégano Orégano Las especias si las pueden titular un poco, mucho mejor Curry Aproximadamente como dos cucharadas de cada cosa Pimienta Y sal Voy a cortar un poco de cebolla Con Tecnica de corte de pluma Voy a poner un poco de aceite de oliva Otra vez la sartana está muy caliente Y voy a poner las cebollas Voy a empezar por ponerle tantita de mantequilla aquí Y voy a tratar de Esparramarlo por todos lados Para que no se pegue Un poquito de curry Y voy a empezar a armar el briani Primero se va a poner tantito arroz Una capa de arroz Es arroz blanco previamente preparado En teoría el briani Es un platillo que se hace con sobras Y Voy a poner tantita carne Tantita de cebolla Y otra capa de arroz Y otra capa de arroz La carne restante El resto de la cebolla Y Por último Otra capa de arroz Lo tratamos de dar Forma Así Más compacta Y se le pone tantita mantequilla arriba Le voy a poner tantito aceite de oliva Al papel de aluminio Para que no se pegue con el arroz Se cierra bien Y Dejamos Finalmente El biryani Por 10 minutos En el horno A una temperatura De 120 grados Ahora voy a preparar La entrada Que va a ser una ensalada griega Con una vinagreta Pimiento morrón Verda Amarillo Cebolla morada Tomates Limones Quesojeta Aceite de oliva Orégano Sal y pimienta Primero Primero para la vinagreta Voy a hacer Una pasta Con el ajo Lo que voy a hacer Va a ser Cortarlo muy finito Y con ayuda de cuchillo Y sal en grano Voy a Hacerlo Como una pasta La sal va a ser que Deshaga el ajo Más fácilmente Con ayuda de cuchillo Ahora vamos a utilizar El jugo De dos limones Voy a agregar Tantito orégano Voy a moler Tantita pimienta Y el jugo de los limones Voy a mezclar bien los ingredientes Y agregar aceite de oliva Para que se emulsione tantito La cebolla Y el tomate Los voy a cortar En macedonias Y los pimientos En julianas A los tomates Les voy a quitar las semillas Y les voy a exprimir El jugo Los pimientos Van a ser En julianas Dincen versiones Etc slice değil Si Es すごい voy a agregar el queso feta y la vinagreta que hicimos plurinante voy a sacar nuestro plato fuerte como ven ya se ha doblado por arriba y aquí tenemos nuestra salada y finalmente vamos a hacer nuestra presentación un instantito le hagan muy bien un plato fuerte 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 un plato fuerte